La experiencia es una premisa importante. Si no, pregúntenle al nadador Albert Subirats. El caraboveño asistirá a sus cuartos Juegos Olímpicos. Su trayectoria internacional inició en la cita de Atenas 2004, competición que cursó con tan solo 18 años. Para Subirats, el clima llegó cuando se colgó la presea de bronce en el Campeonato Mundial de Natación 2007 en Australia, nadando 100 metros al estilo mariposa. Con esto, Albert se convirtió en el único venezolano que hasta ahora ha logrado medalla alguna en mundiales de natación. Sus múltiples títulos en todo el continente americano dan cuenta de que sin duda Brasil lo hará sentir en su casa. Las piscinas están a tono. Albert Subirats ya está listo. El tricolor nacional puede ondearse en los desplazamientos de este pez espada venezolano.